y el mar quería ganar todos los campeonatos esgrimía para ello su superioridad física profunda anomalía como el propio universo que actúa como boca y entra por el ojo pero a esta altura de las cosas a nadie se irá a encandilar con la imagen de que el mar se ahoga en el mar y así como muere nace de sí metáfora pesada como cadena hecha de montañas de solo pensar en ella se hunde el sistema solar solo mencionar la inflamación de los caminos el viento se siente estrujado y quiere escapar de donde saca fuerza la carpeta del asfalto para aún responder a la gravedad no existe en todo el sistema túnel o desvío en donde una mano no haya metido un dedo en lo que haya entubado o fue embutido más profundo o salió expulsado con estruendo a todo esto las ballenas se hacían preguntas pero solo respondían ballenas y aún así las preguntas no perdían su encanto ¿qué tenemos por delante del vacío del jefe? ¿cuántas horas hasta que llegue el arponero? el error reside en que no hay barcos en el área y cuando estos lleguen será de los buenos para analizarle los oídos encontrar parásitos y clamar la ballena ha perecido en medio de todo un hacha para partir el dique darse cuenta estamos hablando de cosas antiguas represa en el yenisei a swan abu simbel y en el fondo mezclada con el músico que reemplaza a las plantas la defondada sentada en una silla caía por izquierda y por derecha y su eje, su columna quedaba erguida para sostener la bandera flamea le decían y saludaba con el movimiento blando de quien se siente un trapo y no se da cuenta de la afrenta e incluso atiza agua porque hace dos días llovió y no ha secado y la mojadura es sucia no de barro, de peste caída del cielo baranda era de la pata mía etcétera, etcétera el hombre ya duerme desde hace años guardado en una urna desmontado para siempre del mástil cuando la bomba estalle los vítores al héroe se harán pedazos y mal ha nacido la alegoría porque ella también se hizo polvo con la explosión lo que sigue es sordera el menor de los males el peor no se sabe depende del gradiente y del umbral de la pata mía la pata mía la pata mía Gracias.